Los compositores también suenan en línea de acordeones Cuando salga de mi casa y me demore por la calle no te preocupes Juanita Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño yo le digo que la quiero Pero no es con toda el alma y solamente yo le presto el corazón por un ratico Todos esos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completico Todos esos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completico Negra no me sale tanto, déjame gozar la vida Ay tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto No te preocupes, que yo no me gaste Mi vida Ay cuando salgo de parranda Muchas veces me distraigo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse Ay lo que pasa es que yo quiero que descanses Pa' tenerte siempre bien conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanses Y verte siempre bien conservadita Ajá y entonces Como ya tú me conoces Como ya tú me conoces te agradezco, me perdones si regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre, cariñoso y complaciente Pero nunca me recibe yo a mi casa Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente Negra no me sale tanto, déjame gozar la vida Negra no me sale tanto, déjame gozar la vida Ay tú conmigo vives resentida Ay tú conmigo vives resentida Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi casa Este es un tema festivalero Leonidas Moya, hermano de mi alma Ahí tiene mi sentimiento A mi guitarra vi llorar de tristeza Una mañanita que estaba colgada Allá en un rincón Me quedé mudo pensando muy triste Lo que en su lamento me quería decir Sus lindas notas sonaban heridas Muy llenas de pena Me preguntaban con toda razón ¿Qué se hizo aquel que entonaba contigo? Bonitas canciones que me hacían feliz Y yo no pude responderle a mi guitarra Porque con ella también me puse a llorar Porque con ella también me puse a llorar Y yo no pude responderle a mi guitarra Porque con ella también me puse a llorar Me preguntaba por su guitarra y por su estilo de cantar Me preguntaba por su guitarra y por su estilo de cantar ¿Por qué no? ¿Por qué no tocan juntos? ¿Por qué no tocan juntos? ¿Por qué no tocan juntos? Como antes lo hacían ¿Qué le pasó al conjunto? ¿Qué ustedes tenían? Y solamente yo me quedo mudo Escuchando triste a la guitarra mía Y solamente yo me quedo mudo Escuchando triste a la guitarra mía Mi guitarra mía Mi trío de oro Mis amores A mi guitarra yo cogía entre mis brazos No supe explicarle, no le dije nada y me puse a llorar Como quisiera volver con mi hermano Nuevamente unirnos como lo fue ayer Hoy el destino cambió nuestros rumbos Yo sé que mañana Dios desde allá arriba nos vuelve a juntar Y aunque mi hermano tenga el alma triste Nuevamente alegre lo tengo que ver Y yo no pude responderle a mi guitarra Porque con ella también me puse a llorar Y yo no pude responderle a mi guitarra Porque con ella también me puse a llorar Me preguntaba por mi hermano del alma Por su guitarra y por su estilo de cantar Me preguntaba por mi hermano del alma Por su guitarra y por su estilo de cantar ¿Por qué no tocar juntos como antes lo hacían? ¿Qué le pasó al conjunto que ustedes tenían? Y solamente yo me quedo mudo Escuchando triste la guitarra mía Y solamente yo me quedo mudo Escuchando triste la guitarra mía ¡Nuevo! ¡Nuevo! Solo por línea de acordeones Y esto se lo parrandea Moisés el Pollo y Parodi En San Juan Yo me he puesto a pensar con mucha paciencia De qué modo es que una mujer se controla Me parece que es malo tener una sola Mejor es tenerlas en competencia Ay, por eso me ven andando Con una y otra morena Paso mi vida gozando Y así no tengo problema Ay, por eso me ven andando Con una y otra morena Paso mi vida gozando Y así no tengo problema Y así no tengo problema Paso mi vida gozando Ay, paso mi vida gozando Y así no tengo problema Bueno pues, yo digo Oye, como suena el río de oro Y la competencia la tienen Mario Díaz, Trin Quiñones y Luis Constantino Miñón en La Guajira ¡Pupa! 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 Cuando un hombre tiene una mujer celosa Tiene que comportarse como ella quiere Si ella sabe que no tiene otras mujeres Entonces se pone más pretenciosa Pero si lo ve con otras Haciéndole competencia Ella por inteligencia Se pone más cariñosa Pero si lo ve con otras Haciéndole competencia Ella por inteligencia Se pone más cariñosa Y se pone más cariñosa Ella por inteligencia Ella por inteligencia Se pone más cariñosa Y que no se alinee pa' ver Carlos Ardé y Drombo Apoyando nuestro folclor Pa' que lo goce Mi compadre Níñer Mizar Martínez ¡Uy! ¡Ahí es! ¡Ahí es! Y mi compadre Y mi compadre El Chevracho No tiene competencia ¡Ahí es! 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 Y así la pongo mansita Le digo me voy de nuevo Le digo me voy de nuevo Y así la pongo mansita Puedes jurarlo ¡Ay! No estoy Patrimonial No estoy Más Más